Yo renuncio a toda maldición que haya caído sobre mí, mi familia, hijos, nietos, bisnietos, hasta la tercera y décima generación. Yo renuncio totalmente a los pecados de mis antepasados. Yo totalmente me separo de las maldiciones generacionales y al hacer yo le quiebro el poder y la cabeza a Satanás, los decretos legales de Satanás. En mi vida quiero el poder de mis maldiciones y generaciones y niego el permiso de mi vida a todo espíritu de demonio, moniaco. Me arrepiento, renuncio, quiebro, disminuyo todos los pecados satánicos por la sangre de Jesús, porque el pecado de sangre de Jesús...